Hola, buenos días, buenas noches a todos, lo que sea por allí, como siempre no me importa Y bueno, hoy vamos a hablar de un concepto bastante universal, como es el Okizeme Que viene de dos palabras japonesas, que ni sé cuáles son, ni sé lo que significan Pero bueno, sé que significa algo en plan, como pegar en el suelo, cosas así Me da igual, habilidad en el suelo, básicamente es cuando el oponente está tirado en el suelo O sea, cuando haces un knockdown con un ataque o cuando terminas un combo En cualquier caso eso, cuando el oponente acaba en el suelo Y es saber aprovechar, pues eso, que el oponente está en el suelo y tú de pie Esto es una parte muy importante, no de Tekken, sino de cualquier juego de lucha Porque es la máxima expresión de la ofensiva, en mi opinión Es la mayor ventaja que puedes tener sobre un oponente sin tener nada garantizado O sea, por ejemplo, esto no cuenta como Okizeme ese golpe porque está garantizado Como veis es un combo, lo que sí que contaré como Okizeme es lo siguiente que viene Entonces, es eso, es la máxima expresión de la ofensiva ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno tiene un Okizeme, es cuando hace un ataque y tiene knockdown Y el oponente lo que quiere es levantarse más rápido del suelo Rueda rápido hacia un lado En cualquier caso, no voy a explicar las técnicas del suelo ni cómo levantarse Porque eso ya lo vi en otro vídeo y es bastante largo Y no podré explicarlo a la vez en este vídeo porque si no se me haría eterno Entonces, bueno, dejo por aquí alguna pestañita o cosa de esas Por si no sabéis cómo funciona, cómo te levantas del suelo en Tekken En cualquier caso, eso, cuando tú tiras a alguien al suelo Lo que quiere es levantarse lo más rápido posible ¿Y esto qué hace? Lo deja muy susceptible a ofensiva ¿Por qué? Porque mientras te estás levantando el oponente se acerca y te hace un 50-50 Y es lo último que queremos en Tekken En Tekken es muy difícil conseguir 50-50 Porque tienes bastantes opciones de movimiento y de interrupción O sea, yo puedo estar presionando a un rival Y estar quizá, pues yo qué sé, más 7, más 1, más 8, más 6 Y constantemente estoy, aunque tenga buena presión No tengo un 50-50 porque en la mayoría de casos siempre puede a lo mejor Estepear, backdasear y eso Y no se produce la situación que queremos Sin embargo, cuando se levanta el suelo Tiene que adivinar si o si O sea, no le da tiempo No puede ni interrumpir, ni bandasear, ni estepear, ni nada Tiene que adivinar si vamos abajo o en medio Y esto lo hace una situación muy fuerte Porque normalmente lo que vamos a hacer es Tirar un mid que tenga ventaja de fotogramas Y ya está, y no tiene más Que sea un mid ¿Por qué? Porque si tiene que adivinar abajo o en medio Y se agacha, pam, le golpeamos Y si tiene que adivinar en medio Tenemos ventaja de fotogramas Entonces es una situación en la que nosotros siempre ganamos O conseguimos la presión Gracias al ataque que nos da ventaja O la conseguimos gracias a golpearle Si tiene mejores propiedades el ataque Pues obviamente más que mejor Si casualidad que le golpea en counter hit y le hauncha Bueno, en counter hit no puede porque no puede pegar Pero bueno, si casualidad que le hauncha el ataque en normal hit Aunque ese tipo de ataque no existe Pero bueno, en cuanto a más propiedades, obviamente mejor Entonces el oponente con el tiempo Pues no va a querer que recojas lo que hice Porque va a decir ¿Para qué me voy a levantar? Si va a venir y me va a coger la ventaja sí o sí Lo que va a hacer es empezar a quedarse en el suelo Y esto es también un buen momento para nosotros Porque ahora es cuando podemos tener cosas garantizadas Por ejemplo, si se queda en el suelo Que no es una cosa incorrecta Es una opción bastante plausible Lo que va a pasar con nuestro ataque es que va a fallar Como veis Entonces, la cosa es que si nosotros nos acercamos Y podemos reaccionar a que él se queda en el suelo Que no es fácil reaccionar Para que mentir la mayoría de veces Pero decimos, decimos Va, se va a levantar, tiro mi ataque Si reaccionamos a que se queda en el suelo Pues ya sí que podemos hacer ataques Que den a gente que está en el suelo Si puede ser Buscad un ataque en vuestra lista de comandos Que sea safe a la vez que golpee en el suelo Por ejemplo, Drago no obtiene este Aunque no es muy útil Pero bueno, es un mid safe Que golpea a la gente en el suelo Con lo que no está nada mal Si yo creo que se van a quedar en el suelo Tiro esto Por lo que digo Casualidad que se levantan Pues mira Ups, también ha fallado ese ataque No tiene buen tracking Pero bueno Casualidad que se levantan Por favor Ahí está Me quedo en menos uno Estoy en desventaja Pero no he perdido nada Casualidad que se quedan en el suelo Pam, pues he golpeado Casualidad tiene por ejemplo El forward forward 4 Es el ataque más famoso En este aspecto Pero bueno Tenéis que intentar buscar ataques Que golpeen en el suelo Normalmente serán lows Pero el problema de los lows Es que se puede intentar levantar rápido Y pues eso Defender Llego corriendo Tiro un low Pam Y me lo defienden Y me castigan Todos los lows Son menos recomendables Si tenéis dudas De algún ataque en el suelo En la lista de comandos Podéis buscar siempre un ataque Que tendrá casi todo el mundo No sé si hay personajes que no lo tenga Pero bueno Véis que pone Cuando el adversario está en el suelo Pues tenéis un ataque especial Que en el caso de Drawnop Es el pisotón que ya hemos visto Así que si se queda en el suelo Quieto Realmente es mejor para nosotros Porque no se puede defender Y tenemos la libertad De golpear Y de igual manera Si intenta interrumpirnos Normalmente interrumpir Suele ser bastante arriesgado Porque son ataques Poco lineales Muy lentos Entonces si queremos Que se va a levantar Pues con patada media mismo O sin estepearla Y launchar Como veis Tiene un tracking pésimo O quedarnos quietos Y launchar Como veis Siempre vamos a tener la ventaja Porque en cualquier caso Aunque nos tira con la patada media Lo supongamos Que saca él Muy bien Ha salido del suelo Y me ha hecho algo Un poco de daño Pero yo La capacidad O sea Mi recompensa por hacerlo bien Va a ser launchearle probablemente Así que como veis Es muy importante Saber jugar bien En lo que hice Porque Porque tenéis Muchísimas opciones A vuestra disposición Y todas las de ganar Y dentro del oquiceme Existe una parte Que son los resets Que es cuando sacrificas Daño de un combo Para intentar tener Mejor Oquiceme Tengo un par de ejemplos De esto Por ejemplo Este combo azuka No es el más Por así decirlo No es el más óptimo Pero es un combo Que si casualmente Estoy manteniendo hacia atrás Que es cosa que hace mucha gente Cuando Cuando está en un combo Pam Te comes ese ataque Porque al levantarte así Te pones de espaldas Y ese ataque está asegurado Y sumando el daño del combo Más ese golpe Ha hecho mucho más daño De lo que habría hecho Con un combo normal O sea que es como Invertir Tu daño Decís No meto tanto daño aquí Pero intento invertirlo Para Pues eso Sacar beneficio Sacar más daño De otra parte Eso es lo que se llama Pues eso Ajustarte un combo Para un oquiceme O un reset Que sería Intentar Sacar un combo nuevo Esto como se hace Esto se hace a partir De ciertos setups En específico Por ejemplo Este setup de azuka Es un setup De un imbloqueable Si el oponente Intenta levantarse El suelo rápido Lo que hace Veis Es comerse Es imbloqueable Porque es un mid No puedo agachármelo Y como me estoy levantando El suelo No me da tiempo Interrumpirlo Y obviamente Bloquear tampoco puedo Porque es imbloqueable Entonces ese ataque Es una de esas cosas Que hará Que yo no quiera Que yo quiera quedarme En el suelo Después de esto Como veis Porque para que hacer nada Me quedo en el suelo Y cuando se levante Castigo O Me quedo en el suelo E intento interrumpir Y aquí es donde En este tipo de situaciones Es donde puede Hacer la gente Un reset de combo Porque cuando uno Golpea el suelo Mientras está En mitad Un combo Hay un punto Como específico No sé como llamarlo Es como un punto Como estás a la vez En el suelo Y en tierra Y el oponente Te puede reflotar Tú podrías salir De él Pero te puede reflotar Supongamos Me va a hacer El mismo combo Y supongamos Que yo me quedo En el suelo Por miedo A que me haga El imbloqueable Pues Azuka En específico Tiene esta adaptación Del combo Como veis Pam Me ha vuelto a flotar Veis que me ha vuelto A saltar A sacar al aire Podría seguir el combo Y hacerme mucho más daño De lo que me habría hecho Con un combo normal No tienes el screw Si ya lo has usado Pero igualmente Sacas más daño Más wall carry Me merece muchísimo Más la pena Entonces como veis Tenemos ahí Un 50-50 Va a ser un okizeme Utilizamos que el oponente Está tirado en el suelo Sus pocas herramientas Para meterle un 50-50 Como veis Es una situación En la que puedes sacar Muchas cosas Incluso Puedes buscar tú Cosas nuevas Para tu personaje Para okizeme Siempre hay cosas nuevas Que buscar Porque hay muchos setups Hay setups en los que incluso Yo no sé hacerlo Pero bueno Hay gente que a veces Que pasa al otro lado Y golpea Vamos a poner que se levante Hacia atrás Me da igual Igual cojo un okizeme Se pone en el otro lado Y pam Y pegas al oponente De espaldas Porque de espaldas Sabéis que no se puede defender Y pam Entonces bueno Siempre hay Hay sitios nuevos Donde sacar Cosas para okizeme Por algún motivo Ahora no estoy pasando por encima Pero ya habéis visto Que se puede Entonces Poco más Que comentar De okizeme Es eso Aprovechar Que el oponente Solo tiene unas herramientas Muy pequeñas Para utilizar Todo tu arsenal De herramientas Dicho así Es muy genérico Pero Funciona bastante bien Intentad siempre Aprovechar eso Que vosotros Tenéis acceso A todas vuestras herramientas Y ellos solo pueden Pues eso Hacer poquita cosa Como levantarse con una patada Levantarse hacia el lado Al final Siempre van a tener que adivinar Porque si adivinan mal Les vas a launchar Vas a conseguir una recompensa Grande Y si adivinan bien Lo mucho que van a hacer Es eso Levantarse del suelo Correctamente Así que como veis Es una situación Extremamente ventajosa Ya está No lo repito Porque lo he hecho 20 veces Dicho esto Si os ha gustado el vídeo Podéis darle like Suscribiros Comentarme Seguirme en Twitter Twitch y no sé qué más Siempre Lo repito Me lo voy a apuntar En un papel Pero bueno Gracias por llegar hasta aquí Y escuchar las pájaras estas Y hasta la próxima Gracias por ver el video